Barbie y sus hermanas en una historia de ponis. Acompañe a Skipper, Daisy y Chelsea en esta aventura y diviértete con toda la colección de juguetes. Además, descubre videos, juegos y premios exclusivos en el Club de Hermanas Barbie. Entra a BarbieClubDeHermanas.com y conoce más sobre esta nueva historia de ponis. Diversión, moda y estilo solo en el Fashion Studio de Barbie. Entra a ViveBarbie.com y gana muchas sorpresas. Crea, diseña y juega en el Fashion Studio de Barbie.